En una emisión de las noticias con Javier Alatorre, Monividente realizó predicciones sobre la rifa del avión presidencial. El periodista aseguró que, fuera del aire, la astróloga le había leído parte de lo que podría ocurrirle en su futuro. Javier Alatorre agregó que Monividente le dijo que él será quien gane el avión presidencial de concretarse la rifa que tiene planeada el gobierno federal, por lo que exhortó a sus radioescuchas a no gastar su dinero en un cachito. Entre risas, Monividente destacó que ella también ya se ve volando en la aeronave que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere rifar. Monividente aseguró que ha tenido mucha suerte en el inicio de este año, así como todas las personas bajo el signo de Capricornio. No obstante, los signos que más probabilidades tienen de ganar la rifa para el avión presidencial son Géminis, Leo y Acuario. La astróloga también reveló los números de la suerte para ganar la aeronave y los que ella comprará son 02, 21 y 33. Este año se generó una polémica por el regreso del avión presidencial, que no se pudo vender en California, Estados Unidos, en una conferencia de prensa matutina. López Obrador destacó que seguirá ofertándose, aunque consideraron más viable que volviera a territorio nacional, para subastarlo junto con otras aeronaves oficiales. En otra reunión con la prensa, el presidente resaltó las posibilidades que tenían para sacar el avión presidencial, entre las que destacó una rifa por parte de la Lotería Nacional. Esta propuesta causó revuelo en todo el país y de inmediato surgieron memes sobre lo que ocurriría si un ciudadano se ganara la costosa aeronave. Cuando la propuesta parecía quedar solo en una broma, el gobierno federal presentó el diseño del cachito que se vendería en caso de que se llevara a cabo la rifa. Aunque aún no es oficial, Andrés Manuel explicó que sigue como propuesta, además de que enfatizó que ha tenido gran aceptación por parte de los mexicanos. En el boleto se observa la imagen del avión Boeing 787 de fondo, además de una leyenda que informa que el dinero recaudado se utilizará para adquirir equipos médicos y mejorar hospitales para gente de escasos recursos.